Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de agosto y vamos con el vídeo. Bueno, este mes de agosto tengo bastantes libros que leer, lo primero voy a enseñaros los que tengo en digital, que los tengo ya empezados y los que voy a leer. A ver que me abran, los tengo apuntados aquí en el móvil. Por una parte vamos a estar leyendo Asesinos de series, que es de Roberto Sánchez, os enseño aquí la portada, podéis ver, ese no lo tengo empezado, lo empiezo esta primera semana de agosto. También en digital voy a estar leyendo La paciente, que ya os dije en julio, creo que os lo dije en el de julio, que lo iba a empezar, pero bueno, ahora lo estoy siguiendo. Que ya estoy llevando, a ver si me lo dice, que va un poco lento internet hoy. Lo estoy mirando la aplicación de Woodridge, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción lo que sería mi dirección de Woodridge. A ver, la paciente lo estoy llevando ahora mismo por el 35%. También estoy leyendo en digital Azura y el heredero del mar, os iré dejando portadas por algún sitio, para no estar viendo con el móvil hacia delante y hacia atrás. Y de Azura lo llevo por el 72%. También en digital estoy leyendo Chesnut Pig, luces y sombras, que estoy más o menos por la mitad, un 43%. La máscara del asesino también, de Jorge Martín, que llevo un 27% del libro. Y senderos de tinta, de Juan Cruz Lara Jiménez. Y por última parte, Evermore, que es la segunda parte de Everless, que llevo el 16%. Y bueno, ahora empezamos con los libros físicos. Por una parte estoy leyendo El visitante, de Stephen King, ahí lo podéis ver. En una lectura conjunta llevamos poco, 260 páginas. Será más o menos casi la mitad. También el de Consumatunest, ahí lo podéis ver. De César Perejellida, que es el segundo de Versos, Canciones y Trocitos de Carne. El segundo, no el tercero. Que llevamos 278 páginas, casi la mitad. También estoy leyendo el tercero de Cazadores de Sombra, Los Orígenes, Princesa Mecánica. Lo podéis ver. Este llevaremos un tercio, más o menos, 197 páginas. Creo que tiene 400 y pico, más o menos. Y bueno, este yo os lo enseñé el mes pasado. No os enseño por donde voy, porque estamos leyendo historias sueltas. Pero bueno, estamos leyendo narraciones de Edgar Allan Poe. Hemos empezado también con A la caza de Judini, de Kelly Maniscalco, que es el tercero de la saga de la caza de Jack el Destripador. Que nada, este lo hemos recién empezado. Llevamos 50 páginas escasas. También Frankenstein, de Mary Shelley, en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados. Que llevamos poquito. 48 páginas de nada. Este es el de rápido, porque creo que tiene unas 240. También voy a estar leyendo la tienda de Stephen King. ¿Veis ahí eso? Porque ya le tengo hechas todas las divisiones, que va a ser una lectura conjunta. Luego tenemos también Helter Skelter, de Vincent Muglio Seconcut-Kentry. Este ya me lo lleváis viendo un par de meses o tres. Es que es bastante docho. Y lo estamos leyendo por tantas, pero ya nos queda poco. Llevamos 612 y tiene 784. Nada, 160 páginas. Seguramente lo terminaremos este mes. También Medio Mundo, de Joe Abercrombie, el segundo del mar quebrado. Este llevamos poco. 61 páginas. Luego este creo que os lo enseñé el mes pasado. Es una lectura por mi cuenta, pero no he avanzado. Es Zona Prohibida, de David Cirici. Y nada, sigo por la página 30, a ver si avanzo este mes. Luego vamos a empezar el de toda la verdad, de Karen Kleberan, que dice marido perfecto, padre perfecto, perfecto mentiroso. Lo vamos a estar leyendo, aún no lo empezamos. También vamos a empezar Infierno, de Carlos y Sim, que es el tercero de rojo. Tercero y último. Y luego también vamos a estar leyendo donde surgen las sombras de David Lozano, este lo llevamos bastante adelantado. Vamos por la página 158 y tiene 240, o sea, nos quedan 82 páginas de nada, así que este se terminará también este mes. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.